El faro con Mara Torres 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 Ilustres, sobre todo porque es ilustrador Y diseñador Y ha hecho toda la cartelería de las fiestas de Barcelona Las hizo escuchando el faro Y también las del carnaval No sé si fue el carnaval de Madrid también o no sé qué El año pasado hablamos, claro, cuando todavía se celebraban las fiestas Y también lo hizo todo escuchando el faro Nos hace mucha ilusión siempre Bueno, todos los oyentes, ¿no? Seguir la pista, la trayectoria, lo que van haciendo Gracias a todos por ver el video